Si tu sabes corazón que yo te quiero, sin tu querer no puedo vivir Si tu sabes putunguita de mi vida, que siempre vivo pensando en ti Si tu sabes corazón que yo te quiero, sin tu querer no puedo vivir Si tu sabes putunguita de mi vida, que siempre vivo pensando en ti Yo te tengo una casita bien chiquita para formar un bonito hogar Yo la tengo todita muebladita para la dicha y prosperidad Yo te tengo una casita bien chiquita para formar un bonito hogar Yo la tengo todita muebladita para la dicha y prosperidad ¡Gracias! 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 Los dos juntitos tendremos besos, cariño puro y un gran amor Y por siempre disfrutaremos, secreto júbilo y gran amor Los dos juntitos tendremos besos, cariño puro y un gran amor Y por siempre disfrutaremos, secreto júbilo y gran amor